Oración para dominar y desesperar por completo. En este día y en esta ocasión invoco el poder de esta oración que con fe hago. Vence, vence, vencedor. Jesucristo es el vencedor. Así como esto es gran verdad, venza yo, mencionas tu nombre. El corazón de, di su nombre. Para que no pueda dar ni recibir más amor que el mío. Porque así lo deseo y quiero. Yo, mencionas tu nombre, pueda vencer que tan humilde como Cordero venga a mis pies. Como Jesucristo fue al madero de la Santa Cruz. Corderito manso, que en el altar estás, vence a mis enemigos. Que contra de mí estén. Que mi corazón encarne en el de él. Como encarnó Jesucristo. Como mandó a San Lázaro y a la muerte venció. Así he de vencer yo la voluntad de. Mencionas tu nombre. Con dos te miro. Con tres te agarro. Con la sangre de Jesucristo. Y el corazón te parto. Para que solo yo, mencionas tu nombre. Esté presente en ti. Mencionas su nombre. Yo te pido, gran Señor, que por tu santa pasión, me traigas cuanto antes a. Mencionas su nombre. Que me lo has de traer. Rendido a mis pies. Vencido, humilde, dominado y desanimado. Tú tienes toda la fuerza y el poder para vencerlo. Y si algo el diablo intenta contra mí, no lo conseguirá. Si a la justicia se fuere, no ganará. Si a defensores pusiere, todos se negarán. Jesucristo, te pido favor, atiende mi petición. Que mencionas su nombre. Como cordero llegue y se rinda ante mí. Y al mirar mi presencia, él y todos se desmayarán. Escucha mis plegarias, oh mi buen Señor Jesús. Perdona mis pecados y apiádate de mí. Sabes que no deseo mal a nadie, solo que se ha amansado y dulcificado su corazón. Extiende tu mano poderosa y aleja a mis adversarios. Dame fortaleza para vencer todo lo malo que llegue a mí. Haz que se cumplan mis deseos de paz y tranquilidad. Y pueda vivir con alegría y sin conflictos en el reino de Dios. Amén. Yo te conjuro. Mencionas el nombre de la persona que quieres amarrar, avanzar o dominar. En el nombre de Jesús, María y José. Con esta oración, te conjuro y te vuelvo a conjurar. Mencionas su nombre. Para que solo pienses en mí y lo hagas lleno de amor. Señor, yo te conjuro, hombre mío, en el nombre del Espíritu del Dominio. Te conjuro tus cinco sentidos, tu juicio, tu pensamiento y tu voluntad. Haz que mencionas su nombre, que he dominado tanto en el presente como en el futuro. Que cuando yo lo vea, él me vea. Cuando yo lo oiga, él me oiga. Cuando yo lo mire, él me mire. Cuando yo lo toque, él me toque. Y cuando yo suspire, él suspire. Así, sus cinco sentidos estarán atados a mí en un mismo pensamiento. Por Dios y la misma naturaleza. Amén. Muchas gracias por tu visita. Amén.